¿Qué tal amiguitos de YouTube? Bienvenidos a un video más de este su canal Y el día de hoy nos vamos de rutita Rutita a tierras michoacanas Amigos, así es Vamos para Mineralde Angangangueo Y pues nada, disfruten de este videito Bosquecito y curvitas Lo más delicioso del mundo Así que pues vamos para allá Club Mensa Club Mensa Gracias por ver el video 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 Creo que aquí ¿Qué hay? ¿Qué tal amigos? Amiguitos ya llegamos aquí a Mineralde Agandeo 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 Ya está amiguitos ya subimos hasta el mirador Vean qué bonito Listo amiguitos, pues ya dejamos aquí el mirador Y pues nos disponemos a ir al santuario de la mariposa monarca A ver si encontramos algo Porque nos dijeron que como está muy nublado las maripositas pues no andan ahí repapaloteando Nomás están ahí pegaditas Pero pues vamos a conocer, yo nunca he ido así que pues vamos a ver qué chau Vamos a bajar Miren mis amigos aquí está el muralito Representa el muralito, aquí está el muralito и 같이 Representa el muralito, la minería ¿Esos arcos dónde son? Ah, esto se ve muy chingón ¿Cuáles arcos? Unos arquitos que ve allá Vean, qué padre mural, amiguitos Reapertura de las minas por impulsora minera de Angangueo CA Marzo de 1955, Angangueo, Michoacán ¿Por qué se llama Angangueo? Porque está en pueblo entre montañas, cosa muy alta y a la entrada de la cueva ¿Listo, amiguitos? Vamos a entrar aquí a la Casa Parker Museo Bueno, pues bienvenidos al Museo Casa Parker Mi nombre es Olivia García Martínez y mi compañera ¿Qué es mi trae? Bueno, aquí viví un matrimonio muy querido por el pueblo William Parker Close de Nueva Zelanda Usuvo un crucero que tenía como destino el puerto de Veracruz Ya conoce a la joven Joyce, ella provenía de Inglaterra Ellos ahí se enamoraron, fue amor a primera vista Pero la señora Joyce ya estaba comprometida con otro hombre Entonces, como quien dice, se la robó y se la trajo a vivir aquí Ellos se casaron en la terraza del Hotel Regis, en la Ciudad de México Suruna de Miel Fuentesco Guerrero y en Acapulco Ellos llegaron aquí en el verano de 1930, aquí al pueblo Y a ellos se les donó una casa en las colinas más lindas de Angangueo Pero la señora Joyce no la quería Ella quería una casa construida por las manos, los materiales y la esencia de aquí del pueblo ¿Te ves si hiciste el baño en un baño ancestral? Bueno y aquí tenemos una pequeña exposición sobre lo que se atraen en las minas Como es la pirita Esta pirita es extraída de todas las minas de aquí en Angangueo Y aquí también en Angangueo se conoce como el oro de los totos Y aquí como podemos ver aquí tiene un poquito de dorado Entonces los mineros decían que contra una fortuna es oro Pero no es así, ya que muchísimas toneladas de estas piritas solamente pueden tener 300 gramos de plata Y la mitad es de oro Bueno y aquí como pueden ver ya empieza la humedad En este cachito hasta más adelante van a tener un poco de precaución Eso fue una... Una advertencia Ándale, ándale Tu habilidad Está muy bajo Está muy bajo Está metiendo mis verjas Bueno pues hasta aquí he finalizado mi recorrido Espero que les haya gustado Yo les voy a regalar unas piritas que se extraen de aquí las minas Si quieren algo un poco más grande lo pueden adquirir en el módulo de información Si gusta, toma nada Ay, yo siempre ando chocando con todo Ok Te lo cambio por este sticker para que te veas en el tutu Ay, sí, gracias No, 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 no Gracias por ver el video.